¿Qué música es la que lo hace? Sorry, eh. Pixel Productions, Ramal Audio. Sabar, mas, eh. Tak panggil satu-satu. Ikuti aturan mainnya, ayo. Okay, let's play a job together with GG Music, Gela, Gelo, Mase, Featuning, DJ Fuad. Ajoin together with Bokres. Okay, the first perform. Let's sing it and dance it. Enda Jamila. Come on, Enda Jamila. Okay, Enda Jamila mulai sebelah kanan ya. Enda Jamila. Sebenarnya, karena mau tapang diri temen dulu ya. Enda Jamila and the next. Pudrina Bella. Que bom, Pudrina Bella. Enda Jamila. Enda Jamila. Okay, next one, Sensi Danza. And let's play Angel together with Sasa and Lisa. Come on, Sasa. Yeah, come on, Sasa, Elisa. Okay, next. Yaya Aprilia. Okay, next. Yaya Aprilia. Wow. I'm so sorry. Okay. Ayo, Yaya Aprilia. ¡Suscríbete! 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 y 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